Era de una vez un reino de aquí al lado, en el que vivía un príncipe muy simpático llamado Reiko. Estaba muy enamorado de la princesa Catalina, que era muy valiente. El príncipe y la princesa paseaban siempre de la mano por los jardines de su reino. Reiko De repente, un día llegó la malvada bruja, que era muy poderosa, y pretendía secuestrar al príncipe para casarse con él. Reiko Aquella mañana la horrible bruja raptó al príncipe y lo encerró en su castillo hasta el día que se celebrase su boda. El príncipe estaba desconsolado y triste, y pensaba continuamente en su amada princesa y en los días en los que paseaban felices por los jardines de su reino. Deseaba con todas sus fuerzas que la princesa viniese a salvarlo. Deseaba con todas sus fuerzas que la princesa viniese a salvarlo. La brava princesa, muy enfadada con aquella bruja, decidió ir a salvar a su príncipe, así que cogió su caballo y cabalgó durante días hasta el castillo de la bruja. Deseaba con todas sus fuerzas que la princesa viniese a salvarlo. En aquel castillo hubo una lucha terrible entre la malvada bruja y la princesa Catalina. Deseaba con todas sus fuerzas que la princesa viniese a salvarlo. Deseaba con todas sus fuerzas que la princesa viniese a salvarlo. La princesa derrotó a la bruja y entró al castillo, liberó al príncipe y vivieron felices para siempre pasando por los jardines de su reino. La princesa derrotó a la bruja y entró al castillo. La princesa derrotó a la bruja y entró al castillo. Gracias.